Yo solamente quiero una cosa, hoy solamente me quiero amar Si uno se quiere, cuando lo siente, ya nada vuelve a ser igual Yo solamente quiero una cosa, hoy solamente me quiero amar Cuando me quise y me lo dije, fue cuando aprendí a volar Gracias por ver el video